Música Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los guardias de Aguse Pro que nos acompañaron en el recorrido que hicimos por Manavir. Ellos nos permitieron trabajar con facilidad, concentrándonos en lo que teníamos que hacer. Y una de las cosas que me llama más la atención es que uno de esos guardias se llama Cristian, Cristian Castro. Música Al cuarto día, un gran recorrido intenso. Queremos agradecer mucho a Seguridad y Protección, a Aguse Pro, pero fundamentalmente a esta gente que nos ha acompañado. No para protegernos, sino para hacer que el tiempo fuera más eficiente, menos distracción, menos desvíos directos al grano. Los lugares que necesitábamos ir. Han hecho un extraordinario trabajo. Israel Lord. Compartimos momentos muy personales, comimos también. Tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando. Carlos Villacreses. Y aunque ustedes no lo crean, uno de los integrantes del que estuvo manejando el carro donde nosotros estábamos, nada menos, nada más que el famoso Cristian Castro. ¿Por qué te pusieron Cristian Castro? Es verdad que no sabré decirle. No le preguntaba a mi mamá. ¿Será que le gustó el nombre? Y por eso. Esta es la gente que pone sus vidas a la disposición de los más para cumplir un trabajo. Merece un aplauso de ustedes, una consideración especial. No solamente estos, sino todos los que hacen esa difícil tarea de cuidar las cosas que los demás se quieren llevar. Particularmente en el Golfo, donde hay tanta piratería. Así es. Para llevarse los camarones, pescado, todo lo que hay. Así es. Israel Lord. ¿Tú eres manavista? Claro, mi familia es de manavista. No lo parecería porque te perdías acá de rato. Mi mamá es de chones, mi papá también es de chones. Carlos, ¿cuántos años tienes en la empresa? Apunta bien, lo voy a hacer que la parte de mi cuerpo vaya. Tengo ocho meses. Ocho meses he ingresado a la empresa. ¿Sí? ¿Le gusta este trabajo? Claro, ya tengo en este trabajo casi 14 años haciendo esta labor, el cual ya estoy acostumbrado. Esta es mi vida, esta es mi pasión. Tú sales en la mañana y no sabes qué va a pasar. Exactamente, salimos de casa sin saber que vamos a regresar. Queremos agradecerle muchísimo de verdad a Guse Pro, es la empresa, Christian Castro, Israel Lord y Carlos Villacreses por acompañarnos, por haber hecho nuestro trabajo mucho más fácil. En total éramos 11 personas haciendo esta cobertura. ¿En dos? ¿11 no? ¡13! ¡13 éramos! Fíjate tú, número de la buena suerte. ¿Qué cosa tan curiosa? 13 personas en este recorrido. ¡Wow! ¡Qué significativo! Muchas gracias. Que tengan una larga vida, una próspera familia, que sigan teniendo muchos hijos y que Christian también encuentre en su camino la felicidad, Israel y Carlos que se merecen como seres humanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!